Nota a Buenos Aires Nota a Buenos Aires La canción dice que no le olvido Nota a Buenos Aires Le dijo al oído y después la mató Los años, los diarios y la noche negra Desapareció Fue contra las sombras que nunca borraron Fue pero jamás volvió Afuera llueve sangre El pueblo se heriró Y desde esta guitarra Estalla nuestra canción La canción dice que no hay olvido Y se esconde en su propia piel Para no volver Siempre extraña su condición El gran represor Solo sale al anochecer Para verte mejor Para verte mejor Para verte mejor Para verte mucho mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!